Y se, y un, dos, tres Con tanta maldad, con mucho recuerdo fuera Esta noche se ha sorprendido en mi Con su edad en el que siento así Con tanta maldad, con mucho recuerdo fuera Con tus labios en el que no quiero Para decirme el deseo y te quiero Esta noche se ha sorprendido en mi Con tu edad en el que no quiero Me muere, me muere de ti Hasta el final Yo no sabía, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía Siento florir de mí, la casualidad que siempre caeré Siento florir de mí, la casualidad que siempre caeré